¿Qué hace aquí? La está toreando. Yo no venía a pelear. Vengo a hablar con mi amiga Cecilia Galeano. ¿Sabe por qué no había venido? El público me extrañó. Sí, hacía mucho que no venía. ¿No sabe las cartas? ¿Dónde está la chevaca? Me escriben. Me fui a nuestra tierra sagrada, Marco Juárez. Ay, no me diga que fue. Me encanta. Me fui a celebrar el mes del amor con el toro catalino. Delega, ¿y cómo está Marco Juárez? Ahora, no sé qué pasó al toro. ¿El toro catalino se puso a hacer pizza? Sí. Se empezó a poner así a pedas con cubetas de leche, así. Sí. Se puso de un ancho. Es más, para entrar al granero tenía que entrar así de lado, porque no cabía. Ay, estaba bueno. Mira lo que son las bastante buenas, bastante buenas. Es que en Marco Juárez hay buenos toros. ¿Se arde porque usted no tiene pareja? Bueno, sí que, sí que... Sí tiene pareja. ¿Con quién festejó el 14 usted, Laura, sí? A ver, quiero cuestionar. ¿Con quién festejó el 14 usted? Con mis amigas. Con los micrófonos. Con Cecilia. ¿Por qué está nerviosa? Yo no estoy nerviosa. Yo el 14 no estaba acá. Yo no estaba nerviosa. ¿Tiene pareja o no? Sí. ¿Tiene pareja la espalda hasta abajo? Sí. De frente y de espalda. Parejísima. ¿Vos trae una almohada ahí atrás hasta yo? ¿Verdad? Ahí están las plumas. Ahí están las plumas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si me permite, Laura G. En el mes del amor le quiero mostrar mi amor. ¿Podría darle un abrazo a Laura G.? Claro. ¿Me permitía darle un abrazo? No pasa nada. Es que me lo recomendó mi psicoterapeuta. Ah, ¿por qué? Me dijo que tenía que enfrentar mis peores pesadillas. Tranquila. ¿Le puedo preguntar algo a usted? Sí. ¿Para qué se maquilla Laura G.? Para verse más bonita. ¿Y tarda mucho en hacer efecto? ¿No que no venía a pelear? ¿No iba a pelear? ¿No que no venía a pelear? Eso dice lo que... ¿Y tú de qué se ríe? No, nada. Un chiste que me contaron por acá.